Si tú tienes dudas sobre esto es porque crees que no te mereces el cinturón. Hola, bienvenidos otra vez a SPAFAI. Estamos aquí, como siempre, echando una mano en lo que podemos, dudas que tenéis, técnicas que pueden ayudaros. Y nada, empiezo como siempre agradeciéndoos el apoyo con los cursos. Está bien que los compréis porque nos ayudáis. Aparte, lleváis un trabajo de calidad que os va a ayudar mucho y a veces tenemos que hacer malabares para sacar tiempo. Muchas gracias y si nos seguís apoyando, para nosotros es estupendo. Para que podamos seguir aquí. Un tema que nos han preguntado también es, ¿voy a otra academia, a otro gimnasio, a otro club? ¿Debo degradarme? ¿Debo bajarme el cinturón? Hace una semana me pasó esto en concreto. Un chico que entrenaba con compañeros en Sevilla, de SUTEMI, un chavo, una persona que ya es compañero para siempre. Bueno, tenía el agobio, venía muy agobiado. Es azul, ¿qué hago? ¿Me quito el azul? No sé. Yo le pregunté, ¿pero tú qué cinturón tienes? Azul, ya está azul. Ya, pero es que... Entonces, primero, primera pregunta. Para todo el que se pregunte o tenga la cuestión de me degrado, ¿por qué te vas a degradar? ¿Tú crees que no te mereces ese cinturón? ¿Tú crees que no respaldas la opinión del profesor o instructor que ha decidido dártelo? Ahí está el problema, realmente. O sea, el problema, tú si tienes un cinturón, se supone, yo por lo menos, cuando hay un cinturón a alguien es porque se lo merece, ya está. Entonces, da igual que vayas aquí o a la luna, tú eres cinturón azul, tú eres cinturón marrón, tú eres cinturón marrón, ya está. Oye, que puede ser que vayas a un club que a ti te parezca o que realmente parezca que hay un nivel más alto que donde entrenabas, no todos los clubes son igual, no todo el nivel de gente es igual, pero no tienes que degradarte, tienes que subir tu nivel. Entonces, ya está. O sea, si tú tienes dudas sobre esto es porque crees que no te mereces ese cinturón y el problema es que tú tienes, porque a veces los profesores damos un cinturón a alguien, yo soy el primero que lo hago, para que alguien apriete el culo y yo veo que le está costando llegar a un cierto nivel o a una exigencia personal y yo se lo doy para que el tío diga, hostia, que ya hay que representar lo que llevo en la cintura. Vale, entonces, nunca os degradéis primero porque es una falta de respeto para la persona que os ha dado ese cinturón, ¿vale? Él ha confiado en vosotros, él ha creído y su criterio debe ser respetado, que merecéis ese cinturón. Si vas a otro sitio, no pasa nada, tú sigues siendo azul, morado, marrón o lo que seas, ¿vale? Así que nada, nada de degradarse, eso no existe. Bien, bueno, muchas gracias a todos, cualquier otra duda que tengáis, pues os la respondemos aquí en el canal. Una vez más agradeceros, recordaros que estamos aquí en Moratalaz, gimnasio de box, comenté ya que estamos con una ampliación bastante grande, ya os enseñaré un vídeo cuando esté terminado y os invitamos a venir y a conocernos. Bien, muchas gracias. Aguantarte y ahora ser azul. Ya está, pues si crees... ¿Cuántas semanas te dio el cinturón? Claro, porque mi hermano tiene dos años más de Juizu que yo, porque mi hermano empezó a entrenar, pero justo las horas que daba Juizu y Fabricio, yo estaba trabajando en aquella época, me era incompatible tonalmente, yo no podía. Cuando ya cambié el trabajo, yo empecé a entrenar y mi hermano llevaba ya dos años. Entonces, justo cuando empecé a entrenar, a la semana siguiente era el campeonato de España de Robin, las que hacían en Barcelona. Y entonces, mi hermano no había competido nunca. Mi hermano empezó ese año a competir y yo dije a Fabricio, oye, yo es que no llevo, porque yo llevo una semana, pero yo he hecho lucha y he hecho algo tal. Yo pudiera competir, yo pensaba que no se podía, porque en otras disciplinas hasta marrono por ahí no te dejan. Dijo, claro, claro, si aquí se puede competir desde el principio. Dijo, pues entonces yo voy. ¿Qué pasa? Que a mi hermano, a mi hermano le dieron el azul. Lo apuntó en azul. Y a mí me apuntó en azul también. Se le fue la olla, como él apuntaba, no era como ahora que tú te apuntabas, él iba y apuntaba a la gente él y tal. Y al día siguiente, cuando vamos a pelear, me dice, vos, porque yo hablando con él, te apuntan azul con tu hermano, voy a la ver para cambiarlo y tal. Y yo me quedo así mirando y me dice, como él le dice, da igual, peleas igual. Digo, dice, ¿sí, no? Me dice, sí, claro, que le va a decir a Fabio, no, no. Y le dije, bueno, claro, peleo, pero yo dije, madre mía, a ver, y yo salí diciendo, no hago nada. La primera pelea la gané. No, lo veo en el banco. Pero es que en la Copa de Robin valía todo, valía hasta cervicales. Y yo a un tío le pillé un Hellhook así con las manos, no tenía ni idea, pillé el Hellhook así y le retorcié un chaval, que además era francés, me acuerdo, un chavalín, le dije en Barcelona, pero era francés. Le retorcié el tobillo, pegó un grito, ¡ala! Y la segunda, claro, la segunda ya salí, me... ¿Cuánto tiempo llevabas tú entrenando? ¿Yujitsu? Una semana. Una semana. Una semana. No sabía ni cómo se hace un Hellhook. Le cogí el talón en plan bruto y le retorcí. Total, gané la pelea. La segunda, claro, ya me graparon en el suelo un 100 kilos, no me moví, no tenía ni idea de suelo. Y cuando volvimos a Madrid, la siguiente semana graduaba. Empezó a sacar a la gente, y yo allí, y sal, salgo, y me da el azul. Y yo diciendo, pero ¿en serio, tío? O sea, claro, dos meses después era el campeonato de Europa. No sé si era el cuarto campeonato que se hizo Europa, por ahí, o sea, bueno. Llego ahí y digo, no sé ni qué hacer. Y me tiré dos años penando con el cinturón azul, porque yo empecé desde el principio, claro, a competir y penando, no ganaba nada. Nada, 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 porque claro, yo decía, pero tío, es que a ver, no, pero tú tal, has peleado muy bien y has hecho otras cosas, lo que es un salido de un 100 kilos. Y bueno, o sea, que yo más que nadie lo he sufrido, tío, porque pené. No me merezco el azul, solo yo. si no te lo mereces, te apretas el culo y te da hasta que te lo merezcas y ya está. Pero bueno, es lo que es. Bueno, es que no tengo, no tengo ningún trofeo, ninguna medalla de cinturón blanco, porque hice una competición y me dieron el azul. Tengo medallas de todos los cinturones menos de blanco. Tengo esa espinita, tía, a degradarme yo para coger mis medallas de blanco. Nada, nada. O sea, es que fueron dos semanas. Pero oye, yo lo respeto. Él creyó que tenía que ser así, pues así fue. Así que nada. Lo ha grabado, ¿no?